La 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 Chau, chau, adiós Quizás mañana estando lejos Me arrepienta de este adiós Chau, chau, amor Que la distancia nos separe Y decida por los dos Chau, chau, adiós Que fuimos todo lo que dos enamorados pueden ser Por este amor Amigo, chau Amaneció El tren se marcha y la estación del pueblo casi ni se ve Y recordé A dos corriones que jugaban al amor sin mucha fe Y yo lloré Por tantas cosas que soñamos Y que no pudieron ser Amor, me voy Chau, chau, amor Chau, chau, adiós Quizás mañana estando lejos Te arrepientas de este adiós Chau, chau, amor Que la distancia nos separe Y decida por los dos Chau, chau, adiós Que fuimos todo lo que dos enamorados pueden ser Chau, chau, adiós Chau, chau, adiós Chau, chau, adiós Siempre te amaré Adiós Adiós Adiós, mi amor Adiós Yo volveré Chau, chau, amor La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Tu sonrisa, tu mirada, tus palabras y tus besos Y tantas cosas tuyas me hacen vibrar Somos lo que somos y jamás voy a dejarte Si todo lo que quiero es hacerte tan feliz Yo te quiero hacer feliz porque has llenado de color todos mis días Yo te quiero hacer feliz porque a tu lado tengo yo tanta alegría Yo te miro, te acaricio, tu sonríes y me besas Y veo ahí en tus ojos que te amas tú también Yo te quiero hacer feliz porque además de ser mujer eres ternura Yo te quiero hacer feliz porque además de ser mujer eres ternura Y te quiero hacer feliz porque te amo Te amo Yo te quiero hacer feliz porque te amo Yo te quiero hacer feliz porque te amo Yo te quiero hacer feliz porque además de ser mujer eres ternura Yo te quiero hacer feliz porque además de ser mujer eres ternura Yo te quiero hacer feliz porque además de ser mujer eres ternura Yo te quiero hacer feliz porque además de ser mujer eres ternura